Adoro Cangrejadas del domingo Tengo el sentimiento herido Todos los domingos Desde las 7 de la mañana Hasta las 7 de la noche Cangrejadas del domingo Te necesito tanto amor Grandes éxitos De los más populares artistas Del ayer En un programa de lujo Para gente con gusto exquisito 12 horas de recuerdos Porque no he de llorar Cangrejadas del domingo Por CangrejoRD.com La estación de los popurrí Se acaba de marechar